La joven tiene predilección por las prendas diminutas, más si disfruta bajo el agua. Alexa de Llanos mantiene a tope las redes sociales con su espectacular figura, una que no descansa de mostrar entre lencería y diminutos trajes de baño, que parecen imposibles de lucir con un cuerpo tan voluptuoso como el suyo. Sin embargo, y en contra de cualquier efecto gravitatorio, la joven mantiene su cuerpo con todo en su sitio. En su última imagen la hija de Mirka de Llanos se muestra en otra de sus prendas favoritas, los bikinis que parecen lencería porque seducen con el satén y el encaje que también acompañan las curvas femeninas. En la imagen, se puede ver como el resto del bikini se vuelve totalmente nude debajo del agua. Punto. En diciembre de 2018 Alexa ya había demostrado su predilección por este tipo de trajes de baño que son fáciles de confundir con un conjunto de lencería. ¡Gracias!